MAKABROS Yeah, yeah, ahí va Maleantes, jodiendo al contrincante Comerme la polla, falsos traficantes Presumid de mucho, luego no hacéis nada Escucha loco que voy dando el caño Pienso en fumo, luego me rayo Macabros, caemos en tu zona como agüita de mayo No aguanto y estallo, la verdad risa Son como payasos, lo tengo comprobado Locos por el chito, bebiendo chatos Planeo la vaina, muerte al chivato Putos maderos, me tienen muy harto Rap por vocación, no, por pasar el rato No me rindo, es combato miliciano Por lo tanto, defiendo lo mío Con piños y puños, sonando fresco Hoy te doy boleto, esta es la empresa Selecciones de respeto La zorra se mueve Las zorras se mueven Las zorras se mueven Tu parte es tu cuello Somos macabros, somos bros Sonidos bros, olvidas bros Ya no solo dos, ahora con más voz Ahora más veloz, más feroz Cierro la puerta, apagas y labro Si compito no pierdo y si muerdo no ladro Cuido de mi diamante, el caso es ser constante Lo congelo si te gustas distante Nasta desafía, el andrés te la lía La huerta embestía, ya vestía como una bestia La más jargo del lugar, sonando en tu fuga Dila que se suba, que vamos a jugar Quemando plata y metiendo la pata Y creciendo mata y ratatata Mierda barata, envasada o en lata Y atatata, la furia que os ataca Los ajados pa' la saca Me costó conseguir que se supiese mi aca Ahora lo pone en tu placa Si yo subo a la tarima, tú te haces caca, caca Yo me barro de esta mierda, fumándome una caca, caca Para finalizar, voy a reventar a esos pipas Ya lo dijo aca mi buen compa, vuestro motor se gripa Sigo siendo el magno, mi track en tu nuca Sigo estando al mando, soltando frasoso Puta, brutal, brutal, dice lo que traigo el frío Mi rap es animal, macabros, bambasos, vacíos Voy siguiendo el paso, supliendo fracasos, tío Sabes mi realidad, Madrid, ciudad, trayendo el lío Pío, pío, pollas, cállate que yo arremeto Con pandillas de acabaos, talaos que solo hablan del gueto Tienes una fusca, busca y tráetela sujeto Suicídate, cabrón, así te mostraré respeto Macabros, patrón, te lo prometo Aquí no sirven nada tus quies, analfabetos Deja de hacer brrrr que pareces lelo Hace crecer saber que has de mirarme desde el suelo Soy de la milicia madrileña El Pablito acá, trae pa' acá a toda tu peña Vengo pa' dar leña, primero ensaya y luego si eso me enseñas Primero me la comes y luego te entrenas Paseo tranquilo como un sensei En conciertos se rompen vinilos de vuestros DJs El mundo es tuyo, estudios, vacilo con vaqueros y jersey Como si fuera Dios, joder, como si fuera un rey Macabros estirpe, vine pa' vestir tu cielo de gris Y poner al resto firmes Moqueo los fines, afines con los de siempre Hablando de business, pa' películas y hasta el cine Que como yo solo suenan cuatro Llevamos el cotarro del patio con la ilusión de novatos Macabros se cierra el trato Se paga el pato, se rompen platos Y tú te vas con flato Hey, hey